y qué tal rebeldes cómo están estamos aquí en un nuevo capítulo de God of War y recuerden que nos quedamos en esta parte vamos a seguir vamos a seguir adelante no creo que tengamos que comprar habilidades hasta donde estoy viendo dejen veo rápido si tenemos bar o si tenemos bar o si tenemos bar o pero pero primero todas las habilidades de ellos está adquirida está adquirida 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 ok perdón perdón es que vamos a adquirir algunas habilidades adicionales está adquirido esto me va a costar cuánto va a costar esta cosa 2000 no manchen y esta 1000 vale menos y de aquí es 2000 2000 ya todas valen a 1500 vamos a comprar esta y de acá vamos a comprar no me alcanza esto si me alcanza esta me alcanza que alcanza para vamos a comprar esto y bueno vámonos vámonos vamos a seguir no leo las habilidades porque realmente voy a comprar todas las únicas que leo son las de ataque vamos a ver todavía sigue funcionando la la magia de la bruja escarlata de la bruja la bruja del bosque vamos a ver veamos veamos el objetivo es hacerlo lo más rápido posible esto vámonos atrios el objetivo es llegar hasta 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 el polvo negro ya lograron salir del almacén de fafnir a ver bueno no compré nada por mí vale vale vámonos qué es esto clarito le di cara de persona bueno oh están rapidoso bien como me gusta oye mis lunas no están ocupadas por la espalda a ver espérense espérense que esto está raro no sé por qué no están equipadas mis lunas si están equipadas espérense 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 por la hacha puesta nada te la rifaste ese churro te la rifaste papu y bueno vamos a necesitar esto vamos a ir vamos a continuar está interesante la verdad está muy increíble todo vamos a ver qué pasa padre crees que que puedo llevarla yo ahora no pero dije que no bien qué quiere llevar el hacha ok veamos veamos dónde está tríos chinga ah ya te vi te camuflajía este cabrón y vamos a continuar vamos a ver bien bien ¿Quién crees que grabó el rostro en la montaña? deberías saber lo mejor que yo gracias cuida tus pasos los descuidos sólo nos retrasarán sí ok ahí está el aire negro otra vez ¿qué hacemos ahora? comprobar si la bruja tenía razón funciona tenía razón ven terminemos esto ok vale vale su pezón del crédito se ve bien sensual véanlo véanlo hasta se les se les anta como no digan que no y bueno vamos a continuar vamos a continuar hay mis pendejadas de verdad que deberían de censurarme pero no no lo hacen veamos veamos sí la verdad se ve increíble este juego la verdad por donde lo quieran ver se ve impresionante vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí ok obviamente se los voy a decir o sea es una pantalla de carga está bloqueado pues escalaremos se abrió todo muy bien por acá no se puede ok bien bien tenemos que escalar tenemos que bien hay que subir con cuidado madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgar antes de desaparecer desaparecer sí supongo que un día subieron y se fueron nadie sabe por qué quizá regresaron a su hogar a Jottenheim tal vez será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante mmm podría ser sí la entrada más aire negro veamos creo que aquí sí le tenemos que medir las aguas a los camotes no lo mismo o sea no no puedes mover más o sea es solo hacia adelante el escudo ah ok bien te la sabes Eitrios eh te la comes literalmente vamos a ver eso es un ciervo no recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo ¿quién podrá ser? sí sí ya sé quién es ok tal vez voy a decir bien bien debemos de buscar uy no mames no lo vi listo 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 ok ahora aquí me me saco ¿cómo cómo crees que llegó allá arriba? no sé niño mantén las preguntas al margen y yo sé contestar todo y vamos a seguir bien bueno no bueno no 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 pero no 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 Bien, bien, bien. Interesante esto. Ok. Ahí está. Bien, bien, bien. Ok. Y ya me veo. Vamos a ver. De acuerdo. Se ve bien. ¿Qué dice? Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado, ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado. Ok. Ok. Veamos, veamos. Ok. Esta cosa tiene su chiste. Ok. Estoy viendo. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Espérense. Idiota. Ok. Y ese algo. Ya está aquí. Esa es la respuesta. Libertad. Sí funciona. Vamos. Seguro. Frensa. Ok. ¿Qué haces? Pensé que tal vez abrí un puente. Tus gigantes quieren ponernos a prueba un poco más. Vale. Este. Esto está muy interesante. Hay un cristal en ese soporte. ¿Debería encenderlo? ¡Qué alianza! Eso ayuda, ¿verdad? Habrá que bajar para subir, ¿no? A poco. Estos pasajes parecen muy pequeños para los gigantes. ¿Por qué te ríes? Es en serio. Yo siempre hablo en serio. Lo olvidé. Mamá decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son solo una raza. Como los elfos y las hundras. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien. En ese caso, gigante significa enorme. Pero es solo uno. Ok. O sea, lo que va a entender es que tal vez ellos no eran de raza. No eran gigantes reales. O sea, no eran tan enormes. Aquí hay algo. Veamos por acá. Vale. Bien, bien, bien. Ok. Aquí hay otro cofre. Ok. Veamos, veamos. De allá venimos. Y hacia acá nos dirigimos. Vale. Vale. ¡Aquí está listo! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Necesito ayuda! ¡Déjame en paz! ¡Eleti no venimos! ¡Sin apesta! ¡Sin apesta! ¡Vamos bien! Tengo que activarlo porque esa bruja es necesaria. Y hemos ido Bien, bien, bien Andamos bien Damos light Vamos a tener que usar Esto Para subir salud Con calma, con calma Amo a calma, ¿no? Vale Ok Y aquí para abrir Así que este gameplay va a salir un poquito Bueno, esta vez nada más Me han Estamos bien Ya se cae Bien 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 ¿Costó? Sí, costó mucho trabajo Aunque no lo crean Esta parte ha sido un poco complicada Ya estoy ciscado Literalmente hablando Vamos a ver aquí ¿Dónde lo tenemos que poner? Oh Ya sé que hay que hacer Vale, vale, vale Aquí no va ¿Dónde vas? Tú, este Diamante Ok Ok ¿Y algo? Ok Vámonos de aquí Antes de llevarme esta cosa Vamos a ver Qué más Podemos utilizar Bien Bien Listo Estos morados Son los más difíciles Es como la versión hard Ok Para acá no Entonces tenemos que subirlo Creo A ver Vamos a subirlo Ya ven que aquí le hacemos de a todo ¿No? Aquí probamos todas Probabilidades Entonces Ahorita la probabilidad De subir esta cosa Por allá No hay de otra No Efectivamente no hay de otra Vamos a ver Vamos a ver Ese puente ¿Qué hicimos? ¿Dónde nos lleva? Ok Ok Dicen que está cerrado Con maja runica Pero No nos dice Cuál es la combinación Literalmente hablando Veamos 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 Bien. Listo. Ok, aquí iba él. ¿Qué es eso? ¿Vos voy a deslizar la ira? Bien. Creo que se me pasó de ira al asunto. Y vamos a colocar este allá. Yo creo que es lo más adecuado. Vamos, vamos bien. Está interesante, la verdad. Está muy, muy interesante el juego. Francamente, me ha gustado mucho en todos los aspectos. Hablando gráficamente, historia. Todo, todo tiene un 10. No voy a negarlo. Es como ese trabajo perfecto que... Que entregan, les entregan en la primaria o secundaria. Pero, ahí les va el pero. No. Niño, le... Voy. ¿No? Listo. Se me han olvidado esa parte. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo habrá escrito? No sé. Seguramente... Lo conocimos. Es tu tío. O algo así. Y ahora vamos a ver. Ok, vámonos. Bien, bien. No nos faltan las runas de aquí. Pero no nos dice cuáles son. O sea, eso es lo que a mí me desespera. Nos nos dice cuáles. Ah, ya vi. Es beta NR. B-N-R, por decirlo así. Entonces tenemos que... Aquí está el último, creo. Este tiene que ser R. Ok. Ok, ese es R. Me falta la B-N. Vamos a ver. A ver. Un ejemplo ahí debería... Entonces ahí es la... N. Entonces nos falta la B. Ahí está. ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vieron? Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Ahí es la B. Ok, con esto lo desbloqueamos. Y... Vamos a ver. Ok. Vale. Llegamos dos de tres. Vámonos, vámonos, vámonos. Que ya se está haciendo tarde. Y yo aquí jugando con... Encontrar runas. Pero me encantó. Me encantó, la verdad. Ok. Aquí había algo. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Interesante, interesante. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya no huele feo porque... Años de que nadie pasa por ahí y los... Dime lo que ves. Bien, parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones busca tesoros. ¿Ves las tapas? Sí, por suerte para nosotros las activaron todas. Agradece que se queden muertos. Vale. Entonces dicen que había trampas. Bien, antes de... Aquí, niño. Sí, señor. Ok. Vale, estamos con una biblioteca. Ah, ok. Obtuvimos ahí poder. Vámonos. Vamos a que lea esto. Léelo. Sí, señor. Vamos a ver. Esta es Duraflor. Uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jottenheim mientras los gigantes duermen. ¿Crees que siga ahí? No lo sé. Ok, vamos a abrir la puerta a los gigantes. Ok. Vamos, suerte. Bien. Bien. Tenemos que ir al pico. Encontremos la forma de subir. Vale. Ok, esto es como un atajo, pero no tenemos toda la posibilidad. Vente para acá. Chamaco. Ah, no tenemos este cristal. Se me olvidó. Tarado. ¿Vamos bien? Ja, ja. Ok. Vamos a entrar por aquí. Que me llamó la atención hace ratillo. Vamos a ver. Vale. Y aquí hay un cofre. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay en este cofre. Vamos a ver qué nos daban. Una plata, creo. Sí. Y bueno, yo me despido. Gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerden, yo soy su amigo y vecino, el haso rebelde. Y estamos viendo God of War. La... En la vigésimo primera, o sea, el capítulo número 11. De todos los reinos. ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No. Su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto. Ok. Hay muchas teorías de que el niño es Lucky. Pero no lo vamos a saber hasta después. Literalmente, les voy a decir. Así que, pues yo espero que si van, que saquen un DLC mejor y nos cuenten más de la historia, a que nos den otro juego. Pero bueno, ya va a ser decisión de Santa Mónica. Yo de momento me despido. Gracias. En verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus lugares arriba. Gracias por comentar. Gracias por todo. Así que gracias y nos vemos. Y recuerden, y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense y hasta la próxima. Pax.